Tuvisteis dos vídeos ayer domingo, pero bueno, he estado un tiempo fuera del canal Lo siento, ha sido por problemas, ya lo explicaré en algún vídeo o algo Y hoy volvemos con Happy Wheels y vamos a empezar por este que tenéis ahí tan sano Que se llama Star Wars Sword Throw, ¿vale? Vamos a empezar por este, a ver... a ver qué es lo que hay Me imagino que serán personajes de Star Wars o algo así, ¿no? Porque... hombre, que se llame Star Wars, ahí estamos Bueno, tenemos... Oye, oye, oye Bueno, bueno, espérate, nos serán las mejores espadas Bueno, que nos hemos cargado a Yoda Nos cargamos a Yoda y nos devuelven a Yoda Y no puedo coger espada, pero bueno, tío Esto que es lo que es Vengamos por la espada Ahí está, nos cargamos a Yoda, ¿vale? Yoda fuera, no sube para arriba de nuevo, bien, muchas gracias, Yoda Y me he quedado sin espada Vale Yoda de nuevo va hacia abajo Pero bueno, Yoda el saltarín Y la princesa Leia, ojo, que se suicida Bueno Hemos matado a tres personajes, ¿vale? Hemos matado a tres, pero quiero darle... Uy, la madre que los parió Quiero darle a los de arriba Peinamos a Yoda... Bueno Yoda muere ahí por la espada que ha... Ha rebotado Ojo, eh... Verá, 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 verá Vale, el niño muere Nada, para tomar por culo 100% imposible ¿Quién me dice a mí que es 100% imposible? Ojo la granada Hostia Hostia, Pedrín, vale Granada de... No hay granada ya, eh No hay granada ya Vale Tenemos que hacer que esto... Ahí está No nos da No nos da Victoria Victoria en 20 segundos No tenemos aquí los mejores de mi casa y de mi habitación Pues sí Lo soy Vamos a ver este Mata a... Al novio de tu novia O sea, al amante Atamar por culo al amante Fuera los amantes No quiero terceras personas en mi relación Soy más de individual Bueno, de dos... De dos, vale De dos, no de tres Vale, dicho esto Eh... Eh... Vamos con el de la bicicleta Como siempre con nuestro querido niño Uy, que se nos cae Manolito Manolito que te caes Manolito que te caes Ahí va Manolito A tomar por culo Manolito Vale Voy a coger de la moto La parejita feliz Ojo que tenemos nitro No me había dado cuenta De que teníamos nitro Ay, la madre que lo parió Bueno, 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 bueno No seremos aquí nosotros los mejores 99% imposible Decía Ja, ja, ja Imposible no hay nada Ojo Ostras Pelotón 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 Que lo aguantamos Que lo aguantamos Chicos Llegamos medio muertos Pero lo aguantamos Lo aguantamos ahí con el pecho Con el pecho Vamos con el último imposible Vamos con el último imposible del día de hoy ¿Pero esto qué es? Pero bueno Ojo 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 que le estoy dando vueltas Manolito 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 Uy, que hemos perdido a Manolito y al padre Vale Voy a ir con este que Ostras Pero bueno ¿Esto qué es lo que es? Me ha partido El Digamos El helicóptero Vamos con el último Del día de hoy Chicos Elevator Vamos a ver ¿Esto de qué va? ¿Esto qué tenemos? ¿Que trepar? Venga ¿Sube? No, no sube No sube Me está estresando Vale, chicos Aquí se queda Aquí dejamos el episodio de hoy Espero que os haya gustado ¿Vale? Porque con este ascensor que hemos cogido Este Elevator Es una porquería Chicos Espero que le deis mucho apoyo Que le deis mucho amor Y nos vemos en el siguiente vídeo de Happy Wheels Un saludito Y adiós